Lejos de aquí Una estrella brilla por mí Solo para mí una estrella brilla Lejos de aquí En la noche azul marina brilla por mí Solo para mí la estrella brilla Alumbra por mí Y cuando quiero pararle a mi viaje Me doy cuenta que el boleto tiene un chance aún Para viajar Me detengo y busco en la noche Y me doy cuenta que aún quiero cantar Y como tú, yo y toda la banda El rol debe seguir Cerca de ti La tierra gira por ti Solo para ti la tierra gira Cerca de ti Cerca de ti Al atardecer Tus pasos La luz gira por ti La luz gira por ti Solo para ti la tierra gira Gira a vueltas por ti Y cuando quiero pararle a mi viaje Me doy cuenta Me doy cuenta que el boleto dice que aún hay Un chance más Un chance más Te detengo y busco en la noche Tengo frío y sed Mira nomás como estoy Mira nomás como estoy Y como tú, yo y mucha gente El rol debe seguir Te detengo y busco en la noche La 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 La, 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 la